...el Woman es un festival... ...que ya tiene una tradición... ...bastante asentada... ...no solamente en Guareña sino en Extremadura... ...y por supuesto a nivel nacional... ...este año nos acompaña grandes grupos de música... ...juntos grandes eventos... ...además de ser un atractivo cultural... ...musical y un largo etcétera... ...es un atractivo turístico... ...genera economía, genera ingresos en nuestra población... ...genera un dinamismo económico... ...vinculado a lo que es la hostelería... ...de nuestro pueblo ¿no?... ...porque lo mejor del Woman... ...es que todas las actuaciones son abiertas y gratuitas. El Woman... ...no es sólo un festival de música... ...es mucho más... ...participa prácticamente... ...todos los colectivos de Guareña... ...y de la comarca... ...la Asociación de Mujeres participa activamente... ...las escuelas deportivas también... ...la biblioteca... ...tiene su propia sección... ...el Woman es una sorpresa... ...desde el momento mismo... ...en el que se colocan las banderolas... ...el programa es... ...más que completo... ...sobre todo porque... ...todas las artes... ...están presentes. Todas las artes salen a la calle... ...o sea desde el viernes por la tarde... ...con la inauguración de... ...de ese pasacalle... ...hasta el último DJ... ...que actúa el sábado de madrugada... ...todo se hace en la calle... ...gratuitamente... ...y al aire... ...y al aire libre... ...actividades que van para todos... ...los públicos... ...desde los más pequeños... ...con el Woman infantil... ...del sábado por la mañana... ...hasta esa batalla de gallos... ...que también se va a realizar... ...el viernes por la tarde.